hola qué tal chicos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial donde voy a enseñarles a cómo instalar el minimapa para minecraft 1.15.1 puede que este tutorial digamos quede obsoleto tal vez en el tiempo porque puede que salgan nuevas versiones a transcurso de los días semanas meses ya puede ser que salga una 1.15.2 una 1.15.3 etcétera pero en la instalación y el funcionamiento del mod va a ser el mismo más que nada solamente actualización de versiones así que tengan en cuenta eso para que pues si en otro caso saliese una versión de 1.15.2 o 1.15.3 pues va a funcionar de igual forma así que ya habiendo aclarado eso vamos a empezar con el tutorial también decirles que voy a enseñarles cómo instalar para launcher premium y para el launcher no premium ya que a veces hay confusiones en algunos casos y vamos a hacer eso entonces empezamos primero en descargar los mods y bueno el tela que es el por así decirlo el que nos va a permitir poder instalar el mod dentro de una versión que se llama tela por así decirlo no y vamos a hacer eso de una vez lo primero que vamos a hacer dentro de esta página de fabric mc.net slash use vamos a irnos a la parte de vanilla o vainilla 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 le dicen y esta versión de acá de la 0.5.2.39 luego le vamos a descargar en el instalador universal acá amigos acá en esta parte de acá como pueden ver le vamos a descargar aceptamos y ya está lo siguiente es descargar el fabric api que es por así decirlo porque tenemos una pequeña descripción para los que no sepan vamos a traducirlo por favor que nos inglés brother ahí está es la biblioteca principal para los ganchos más comunes y las medidas de intercompatibilidad utilizadas por los mods que se usan en la cadena de herramientas de fabric bueno digamos que es como que el que enlaza los mods con esta versión de tela vamos a descargar la versión de la 1.15.1 en otro caso como el eje puede salir versiones de la 1.15.2 1.15.3 según futuro pues simplemente es lo mismo buscar acá la última versión nada más en este caso tenemos la de la 1.15.1 que es la que le voy a enseñar ahora mismo así que le dan acá en esta parte de acá en descargar listo esperamos los 4 o 5 segundos que ya están por terminar y se empezaría a descargar la aplicación acá está le vamos a descargar aceptamos y ya tenemos estos dos ahora vamos al mod del voxel map esta versión ha salido hace pocas horas nada más desde que estoy grabando esto así que vamos a darle nos dice que está disponible para la 1.15.1 para fabric loader y fabric api ok ya tenemos el fabric api ahora lo que necesitamos es el mod vamos a archivos dentro de archivos vamos a buscar el bueno el mod que está por acá y le vamos a descargar de 1 tururum tururum diririri ya está descargándose algo así que se me pasó por si no saben acá también sale las versiones anteriores en otro caso saliera una versión de 1.15.2 también como digo puede pasar para todos los casos simplemente buscar en esta lista de archivos recientes y buscar la versión en la que van a instalar y ya este tutorial va a servir para de acá la versión es 1.15 en general así que ya vamos con el tutorial entonces ya tenemos estos tres archivos descargados y ahora los voy a colocar a estos tres en una carpeta para que puedan ver cómo voy instalando primero empezaremos con lo que es el launcher premium luego con el launcher no premium está bien así que volvemos en un momento antes de instalar todo esto obviamente tienen que tener instalada la versión vanilla del juego no en este caso de la 1.15.1 ya debe estar instalado en nuestro launcher ya sea premium o no premium entonces ya habiendo estado instalado pues lo que vamos a abrir primero es el fabric installer que sería como la versión no le damos acá al fabric installer le damos a que sí que sí que sí total 1 y se me abrió doble disculpen ahí le damos a instalar solamente le vamos a instalar en cliente a cliente no en server en cliente y se va a crear un nuevo profile que se instala listo ya está solamente se instala así rapidísimo lo siguiente vamos a ir al por ciento de pedata que se abre con windows más r en este caso aprendiendo de pedata vamos al punto minecraft no vamos a dirigir dentro de lo que se llama no estamos dentro de mods en este caso yo tengo de las versiones anteriores que esto lo voy a borrar de por si no debe estar acá supuestamente le de preservación y si no le parece la carpeta de mods pues van a crearla y la van a colocar dentro de esa entonces vamos acá a nuestros archivos que tenemos de fabric mod box el map y del fabric api lo copiamos y lo vamos a pegar acá en la carpeta mod dentro del punto minecraft una vez abierto el minecraft premium en este caso pues nos debe aparecer la versión del fabric ladder y también un perfil de éste donde vamos a poder abrirlo y ejecutarlo sin ningún problema el problema para algunos puede ser que recién no le aparece posiblemente van a castes tres puntitos le van a editar van a buscar acá la versión y les debería aparecer por aquí ok chicos les debe aparecer por aquí y en este caso acá está le damos a guardar y estaría le voy a dar a jugar y se pues de estar funcionando correctamente el mod de box el mod demos el map disculpen lugar se carga rápido esto y lo voy a enseñar cómo queda que lo habrá gasto grande vamos a un jugador creamos un mundo nuevo acá para que puedan ver más o menos cómo queda aquí está y está el box el map y podemos jugar con él voy a explicarles cómo funciona después de que enseñe cómo instalarlo en el no premio ya que la explicación de cómo es el mod de la configuración es igual para el no premio y el valor premio así que vamos entonces ahora vuelvo bueno chicos acabo de explicarles desde que ya instalaron la versión del team launcher obviamente van a instalar la última versión que en este caso es la 1.15.1 bueno acabo de poner mi nombre salió escándolo blog no hay problema cualquier nombre se puede poner ya que es no premium y vamos a darle pues a instalar no porque obviamente primero se instala la versión y después se instala la versión del fabric que es el mod que les he mostrado hace un ratito así que pues vuelvo cuando esté instalado todo esto para enseñar directamente de la instalación del fabric ahora vamos a volver a aplicar lo mismo instalamos el fabric installer le damos clic se me abre abrir y instalamos ya la versión 1.15.1 en client que es cliente le vamos a instalar y don que ya ha sido instalado cerramos esto y ahora nos vamos al porciento app data por ciento vamos al punto minecraft no vamos donde bueno en la carpeta de mods en este caso se creó y vamos a copiar estos dos bueno estos dos complementos que son para el voxel map y ya está copiado una vez ahí en el carpeta mods de punto minecraft de minecraft xd valga la redundancia punto minecraft de minecraft de cerramos esto y vamos a abrir el launcher muy bien ahí se empieza a cargar el launcher y vamos a buscar acá dentro de versiones el fabric acá nos aparece fabric lo seleccionamos le damos centrar al juego y ya debería de cargarnos como pueden ver es muy fácil de instalar ya sea para premium o no premium y espero les haya quedado muy claro eso porque si alguno tiene una duda que creo que no debe quedar pues igual déjamelo por los comentarios que con gusto se lo respondo también los invito a que pues se suscriban al canal porque voy a estar trayendo mucho contenido de micrófono punto 15 en general y le va a interesar bueno antes que nada voy a bajarle la música esto bueno no puedo explicar nada y vamos a abrir desde el micrófono directamente para que empiece digamos la review del mod o cómo funciona todo esto con un en creativo y está por defecto y esto así que volvemos con este dentro del juego para explicarles cómo funciona ahora voy a pasar explicarle los controles para que puedan hacer las configuraciones respectivas de este mod de voxel map así que lo primero que nada es irnos a controles para ver las teclas que tenemos configuradas para activar los diferentes controles en este caso tenemos acá el punto la m el x el n y la z más que nada les viene de por defecto el mlx la n y la z pero nosotros vamos a usar la m porque nos abre el menú completo del voxel map donde podemos ver nuestro minimapa donde está el mundo cargado directamente y podemos señalar con el mouse lo que hemos cargado y nos muestra las coordenadas donde está exactamente también si pasamos por nuestra cabeza nos aparece donde estamos en la coordenada de x 135 y z también los 43 también tenemos para poner waypoint directamente desde acá colocamos un nombre en este caso le pongo casa gramos nuevo web en casa le damos a casa le colocamos que esté en la altura 120 para poder verlo desde bien lejos y esté a lo alto también podemos cambiar de color yo que sea un rojo o colocarle un icono que puede ser de una casa le vamos a aceptar y se estaría viendo si le damos clic acá se desactiva y no se vería en este caso como está activado pues lo vamos a ver desde lo alto ahí está casa a 57 metros listo lo siguiente si le damos nuevamente la m podemos ver acá en la parte de opciones que podemos cambiar el bueno el minimapa que nos aparece en la esquina derecha de nuestro minecraft en la parte de arriba podemos ocultarlo también y nos aparece solamente las coordenadas si queremos a las coordenadas le pone sí o no si lo muestra ya no lo muestra cuando lo elimines esto y puedes cambiar la dirección donde está puede ser puede estar abajo en la esquina derecha puede estar en la izquierda en la esquina izquierda de abajo o en la esquina superior de arriba también puedes cambiarlo de que no sea cuadrado que sea redondo dándole clic acá en no cuadrado y está pero más que nada a la gente le gusta circular rotatio le puedes cambiar que rote el mapa puede hacerlo grande pequeño en este caso lo recomendable es un tamaño medio a grande yo lo voy a dejar en grande puedes cambiar el radar quitar los mobs hostiles mostrar a los jugadores que sí le puedes quitar en este caso si estás en un servidor mostrar los mobs neutrales que son los los mod pasivos que en su caso serían los animales los aldeanos etcétera y le puedes poner que sí y te mostraría todo pero si solamente quiere ver los animales pues le quitas los mobs hostiles y ves animales nada más como lo pueden ver por acá pues ya lo demás solamente es estar haciendo configuraciones según los gustos de cada jugador mobs que mostrar puedes quitar también los mobs que quieres ver y simplemente no le clic acá se desactivan ok y esa sería más que nada la configuración que es a gusto de cada jugador no puedes activar el modo caverna como es el modo cavernas activa ahora mismo es de la siguiente manera por ejemplo no vamos a ir a la parte de abajo por acá a ver si encontramos alguna mina déjeme ver si encuentro alguna mina ojalá tengamos suerte y acá está como pueden ver el mini mapa va cambiando y nos aparece ahora en el modo mina pero si lo quieren desactivar pues van a m van opciones van acá donde está el radar si no me equivoco y le quitan el modo mina no acá disculpen acá simplemente en la opción del mapa en general le quitan y ya está detalles de funcionamiento la iluminación dinámica etcétera etcétera que pueden ir configurando a cada uno pueden elegirlos y este pueden ver también con esto los chunks de slime miren nos aparece acá de forma de color verde en el mapa los chunks de slime que me olvidé de decirles que pueden hacer un zoom al mini mapa esté haciendo uso de la letra z lo pueden hacer un zoom como pueden ver hacen un zoom y pues también pueden hacer con la equis este ver un mínimo para directamente acá desde la pantalla del primer jugador y ésta por ejemplo ahorita mismo si nos seguimos avanzando con la flecha vemos que acá estamos en un chunk de slime que para presionar f3 más g1 f3 más g nos aparece que estamos acá en el chunk de slime en este caso estamos parados en el chunk de slime y ya está amigos bueno ahorita mismo está activado los mobs hostiles y no hostiles les puedo quitar esto en la m ya saben opciones vamos acá en lo que es no estaba los mobs donde están los mobs ah claro está acá en radar vamos a radar vamos a mobs hostiles le quitamos esto y donde están los otros mobs neutrales le quitamos y ya está nos queda tal que así y puedo estar viéndole le meto un zoom con zeta 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 y lo puedo ver así pero yo creo que a la mayoría de personas les gustaría tenerlo a un tamaño así no tan grande pero tampoco tan pequeño para poder ver el mapa de una manera que pues podemos ver que nos estamos encontrando por el camino no y este sería pues más que nada el chunk de slime que nos puede felicitar facilitar este mod de voxel map adicional a todo lo que trae a por sí en la caverna y etcétera etcétera bueno yo creo que por acá voy a terminar esta review del mod espero les haya gustado un montón y me apoyen con un like también suscríbanse porque voy a estar trayendo mucho contenido lo que es la versión 1.15.1 y les va a encantar en serio así que les invito a suscribirse ya que estamos a poco de llegar a los 6.000 suscriptores y me le daría mucho llegar hasta antes del fin de año a los 6.000 que creo que es posible si es que sigo subiendo vídeos continuamente así que nada un like se agradece un montón para nuevo tutorial de un mod o cualquier cosa relacionada a minecraft 1.15 en general y eso es todo no se olviden los links están en la descripción y hasta la próxima chau chau y